Los médicos venezolanos dicen estar en alerta porque la situación cada día se agrava más. Para ellos, las estadísticas de desnutrición causan alarma, pues la Organización Mundial de la Salud pudiera decretar que hay una hambruna en el país. 11.4% de desnutrición en Venezuela. Si nosotros hablamos entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% sería entonces una grave crisis humanitaria. Y estamos entonces a las puertas de una hambruna. La falta de tratamiento oncológico es otra de sus preocupaciones. Explican que cuando los familiares logran encontrar los medicamentos, ya muchos han fallecido. La estadística pasa de más de 500 pacientes que están en espera para tratamiento oncológico, donde se llaman a los pacientes cuando les corresponde su turno para la radioterapia y a esos pacientes ya han muerto. La inflación también afecta a los venezolanos que padecen enfermedades cardiológicas. Incluso solo uno de cada cuatro pacientes puede adquirir un marcapaso según las estadísticas que llevan. Se nos mueren los pacientes porque no tenemos un cablecito que se llama un marcapaso para sostener la vida mientras se les resuelve el problema. Mucho menos tenemos el definitivo. No existe en el país, no los vemos, el costo se ha incrementado. Hacen un llamado al gobierno nacional para que abra el canal humanitario que piden desde hace dos años, pero también a organizaciones mundiales para que presten ayuda a los enfermos venezolanos que según ellos cada día están más cerca de morir por falta de insumos. En Lara Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.